Cocodillo es ubicado en el municipio de Lloró, el departamento del Chocó. Teniendo también en cuenta las características propias del municipio, es un municipio que ha sido bastante aceptado por la minería, cierto, un municipio que ha tenido muchísimas necesidades de educación. Y bueno, la idea es venir apoyando, ahorita tenemos aproximadamente 120 familias, pero la idea es ampliar la cobertura para que estas familias sean un poco más fuertes en el tema organizacional. Y bueno, Cocodillo ha sido muy significativo porque ha venido de un proceso largo del 2012 solicitando su titulación colectiva y se logra el título en el 2012 beneficiando, pues como ya le había dicho, 601 familias. Ahorita tenemos un proyecto productivo porque la idea no solo es entregar la tierra, sino que estas familias, estos grupos familiares, pertenezcan en su territorio, apoyándolos con proyectos productivos, recreando toda esta memoria ancestral en la recuperación nuevamente de semillas y del cuidado de la tierra. Ese es el objetivo de esta nueva administración y venimos trabajando con el Consejo Comunitario, el proyecto productivo de granjas experimentales con marranos, con pescado, cultivos también de frutales y de pan coger. Hemos venido trabajando con el Consejo Comunitario de Cocodillo. La idea es que este proyecto no se quede por un año, sino que estos proyectos puedan avanzar mínimo cuatro años para que la comunidad no quede en la mitad de un proyecto, sino que quede un proyecto acompañado no solamente con el tema técnico, sino con el tema comercial y administrativo. Yo era una alegría inmensa, creo que la mayor de toda la vida, porque es un logro único que le entreguen a uno casi 20.000 hectáreas de tierra a unas comunidades para que la administren, para que puedan vivir de ella y puedan cuidarla. Yo creo que eso fue un éxito grande que no se repite más en la historia una sola vez en la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!